y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de Hogwarts Legacy vamos a ponernos a hacer las misiones que les había comentado el día de ayer y nos vamos a hacer la misión con esta chava de no no el bueno como se llame la neta no no me acuerdo cómo se llama a la madre yo pensé que se iba a empezar a agarrar a madrazos ok estos no cuentan para esto acá hay otro incendio aquí donde estoy artefacto de duende los duendes usan cuernos como estos durante las revueltas de los duendes de 1612 para agrupar tropas y a menudo molestar a los magos y brujas este cuerno se descubrió luego de los sucesos de la revuelta que ocurrió detrás de la cabeza de puertos tenía dentro un trozo de queso gorgonzola probablemente para silenciarlo rebelio marcas de quemaduras supuesta ubicación del primer caso conocido de un lanzamiento supuestamente exitoso de bombarda fecha desconocida brujo magos identificar y uno de estos que no puedo abrir pero ya me voy pero para eso tiene que estar una llave por aquí cerca se me olvida que ahora no traigo lumos de momento vamos a quitar expelermos y vamos a poner lumos nada más para poder hacer ese tipo de acertijos ¿qué tal? no ¿qué ya no sé cuántas llevo pero creo ya mínimo he de llevar la mitad ¿no? Cuando quieras. Ustedes tenían un buen que no salía. Los arbustos se mueven. Los arbustos se mueven. Los gumbumbles son insectos mágicos voladores. Que producen una mezcla que si se consumía provocaba melancolía. Se alimentan de ortigas y se anidan en lugares oscuros y aislados. Desafortunadamente se los conoce por infestar colmenas de abejas. Lo que en consecuencia causa un efecto devastador en la mierda. Orale. Rebelio. Ajá, ¿y aquí qué? Ese aquí me marca en cuenta y explora el corredor. Abajo. Sí, sí, sí. Yo dije. Pero si aquí no hay nada. Quítalo. Ya. Ahorita voy para allá. Espérenme nomás. De por sí casi no salgo de la escuela. Cuando salgo debo de aprovechar. No me deja usarlo. Dice usar pero no... A lo mejor necesito algo ahí para poderlo usar. Incendio. A ver, aguantame. Debe ser la entrada al corredor secreto de Herbología. Es que ahorita estaba hablando con mis amigas. Bueno, una de mis amigas. De este... Es que nos vamos a juntar para... Ya saben, el típico intercambio de... De este... ¿Cómo se llama? Lumos. De chocolates o lo que sea. Y me preguntó una de mis amigas. Que... Que este... Que escogiera tres cosas que me gustaría... Recibir. Y yo le dije. Pues... Unos chocolates. Una taza. Y una tarjeta de regalo de Amazon. O sea, sí. O sea, sí. O sea, me pueden regalar lo que quieran. Sin problema. Y no me molestaría. Créanme. Yo... Lo que la gente me regala. Yo lo aprecio demasiado. Pero... Pues... Si puedo escoger. O sea, si me dan a escoger. Ahorita prefiero que me regalen tarjetas de... De dinero de Amazon. Pues para ahorrarme una lanita para comprar juegos. ¿No? Por ejemplo, el Ration Evil. Ahorita bajó creo a mil trescientos cincuenta. Si no me equivoco. Y si por... Digamos. Que me dan una tarjeta de trescientos pesos de regalo de Amazon. Pues ya nada más me va a salir el juego en mil cincuenta. ¿Están de acuerdo? O sea... A mí me vendría de perlas que este... Que el juego me saliera más barato. Lazo del diablo. Parece que prospera en la oscuridad. Tal vez no le guste la luz. Lumus Solem. Ay, el lazo del diablo. Incendio. Lumus. ¿Y cómo voy a llegar a ese...? Creo que es por acá. No sé si pase algo, si prendo todas estas como antorchas. Pero las voy a prender por si las moscas. Por si las moscas. P. A ver, aquí. Otra vez. No sé si se se ha eyewitnesses. No sé si me voy a llegar a esa estrella. No sé si me voy a llegar a la luz. No sé si me voy a ir. No sé si pensar que me voy a llegar a ese agua. No sé si me voy a quedar con la luz. Wow, una bufanda eso es lo que protegía a ver vamos a ver espero que la bufanda sea buena digo no me tomó mucho trabajo conseguirlo pero digo si te vas a poner tus moños pues prefiero que valga la pena lo bueno es que aunque deshagas las cosas por ejemplo ahí de esas ya destruí algunos y me siguen aquí apareciendo por ejemplo este ya lo destruí si no me equivoco y me sigue apareciendo este como la apariencia que puedo poner eso me gusta que el hecho de que destruyas o te deshagas de cosas no significa que ya pierdas este todo pierdas la posibilidad de ponértelo como no se puede mejorar pues voy a poner esta porque tiene ahí una cosa que aunque todavía no puedo aplicarla no es útil les digo yo espero que si hay secuela del juego ya agreguen porque no se si puedo nadar en el lago negro osea ya ven que en la 4 en el cales de fuego pues puedes entrar al lago negro y me gustaría sumergirme a ver si puedo encontrar cosas ahí pero lo mas seguro es que no no se va a poder imagino que un trozo de esa enorme tentativa venenosa alcanzará para que Duncan demuestre su valentía lumos incendio lumos incendio lumos no hay nada más ok no fue mala idea fue mala idea fue mala idea creo que ya es todo pues aprovechando que ya estoy en el invernadero podría haber podría recoger mis cestas para la hidro hervo vitalizante perdón yo pensé que iba a pelear contra esa planta no se digo tampoco es como que espere que todas las misiones acaben en un enfrentamiento no esto no es este como se llama esto no es el del ring para que todo todo lo que vayas a a huevos sea un enfrentamiento pero pues pensé que podía tan rápido conseguí una bufanda no creo que nada más fue la apariencia bueno sea lo que sea vamos a destruir algo nivel 11 nivel 9 rebelión rebelión se sigue sembrando de este lado ya debería de estar mi cultivo se sigue sembrando ok va 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 me parece rebelión rebelión lumos la profesora sigue estas horas aquí siempre dice que hay una misión secundaria aquí arriba ay vaya así es ¿está todo bien? ah hola gracias por preguntar por cierto me llamo crecida pero no estoy bien creo que me metí en problemas con la bibliotecaria verás me gusta crear mis propios encantamientos. Pensé que había perfeccionado mi encantamiento liviano como una pluma como para usarlo en mis libros. Se me cansan los brazos de llevar los libros todo el día. Debo haber confundido la palabra en latín de pluma con la de pájaro en el conjuro, porque abrí el bolso en la biblioteca y salieron volando. Eso sí que suena increíble. Gracias. Aunque no creo que la bibliotecaria esté contenta, podría buscar los libros yo misma y quitarles el encantamiento. Pero no es la primera vez que amenazo la paz de la biblioteca con mis encantamientos. Amit le dijo a la señora Scribner que eran mis libros los que volaban, así que ella advirtió que si vuelvo a causar problemas, le escribiré a mis padres. ¿Podrías traérmelos? Solo son cinco. Ella no sospechará de alguien nuevo paseando por allí. ¿Por qué Amit le dijo a la señora Scribner que eran tus libros? Ay, para ser honesta, no creo que intentara causar ningún daño. Creo que estaba impresionado, alardeando por mí. Amit pasa mucho tiempo mirando las estrellas, pero sabe reconocer los buenos encantamientos. Supongo que podría ayudar si tengo tiempo. Te lo agradecería mucho. Uno de los libros es mi diario. No quiero que caigan las manos equivocadas. Si pudieras traérmelos, les quitaré el encantamiento. A ver, nada más porque está cerca, te voy a hacer el paro. Porque es aquí, literal. A ver. Tendré que usar algo para conseguir esto. Uno. Solo faltan cuatro. Dos. Sí, nada más porque estaban aquí cerca, porque si no, la neta, lo más probable es que no me hubiera puesto otro. Debe ser el diario de Crescida. Si fuera ella, también querría recuperarlo. Hoy había sido un buen día, hasta que Garrett salpicó el ridículo brebaje que estaba creando sobre mis perfectos crisopos. Tuve que vaciar mi caldero y empezar de nuevo. Es una amenaza. Cree saber todo lo que hay que saber sobre pociones. Siempre interrumpe la clase de profesor Sharp con sus experimentos. Estoy segura de que, si no fuera sobrino de la profesora Weasley, ya habría sido expulsado. Esta noche habrá pescado al ahumado para cenar otra vez. Comienza a gustarme, aunque sigo prefiriendo la tarta de carne. Vale. Pues nada más vengo por libros voladores. Tampoco es la gran cosa. Y... Pues ya estoy aquí. Ya no había estado fallando estos, eh. Ya a la primera los estaba logrando, pero ahora ya de nuevo voy a empezar a fallar. Ah, estaba... Es que creo que cuando se va a aventar hace un sonidito la llave. Supongo que los demás libros han de estar allá arriba. A ver... Se fue para ahí. El viejo bibliotecario. El retrato representa a uno de los primeros bibliotecarios de Hogwarts. Se dice que tenía cero tolerancia con los alumnos ruidosos y era conocido por usar libremente el encantamiento silenciador al menor estornudo. Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro... Hay otro, hay otro... Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro... Eso ya sé dónde es. Listo. Ahora te llevaré a tu hogar. Creo que nada más me falta un libro. ¿Y cómo llego a este de acá? Ahí está. Listo. Listo. ¿En qué momento se metió? No olvídalo, la regué. No olvídalo, no olvídalo, no olvídalo, no olvídalo. Listo, ahí está. Hola, crecida. Reuní tus libros, incluso tu diario. ¡Ay, qué alivio! Gracias. Con gusto te quitaré ese peso de encima. Aquí tienes. Bueno, aprendí la lección. Ya no practicaré los encantamientos en la biblioteca. Ahora a mejorar en lo que me equivoqué. Quizá debe empezar por refrescar mi latín. Menos mal que hay personas que son confiables. Por supuesto que no querría que nadie más que yo leyera mi diario. Ahorita no le pido una recompensa porque me da igual. Ahora sí, a ver. Vamos a terminar la misión de este vato de... No, no es el inventario, es el inventario. Es esto. Vamos, lo entregamos y nos vamos a la misión principal. Ahora sí. Espero a que carguen. Se fue. Yo quería hablar con él. ¿Encontraste algo que pueda probar? Hola, Duncan. Tengo la evidencia que querías. ¿Eso es una hoja? Debe haber sido una tentácula venenosa gigante. Es más de lo que esperaba. Sabía que eras la persona indicada. Te agradezco que me la trajeras. De nada. Espero que esto te sea de ayuda. Esto acabará con lo de Duncan Pufskin de una vez por todas cuando se los enseña a todos en la sala común esta noche. Esto le enseñará a Everett lo ridículo que era ese apodo. Gracias de nuevo y que tengas un buen día. Yo sí que lo tendré. Gracias por tu ayuda. Ya nadie me dirá a Duncan Pufskin. Vale, pues vámonos a la misión principal. Dejen la selecciono. Acá. Sí, es mejor que la que tengo, pero la apariencia está horrible. Es que neta no he encontrado muchas bufandas que me llamen la atención. Había el gris. Un maravilloso mango retorcido de color gris oscuro con una lechuza de plata en la punta. Está bonito. Las emisiones. Y la chica no sé qué. De aquí me faltan 7 y 6. El enfrentamiento y esto. Solo me acuerdo que esta misión era fuera de Hogwarts. Plumos. Un maravilloso. Un maravilloso. por aquí no debería de estar la cabaña de Hagrid digo no me acuerdo mucho esta no es o si no esta no creo que sea la cabaña de Hagrid o sea la estética se ve parecida pero no creo que sea la cabaña de Hagrid que pues bueno para que sea la cabaña de Hagrid falta mucho pero de todas maneras ah neta me caí así está lejos y no me di cuenta que está lejos es el lugar donde tenemos que ir ahorita no se me gustaría que el juego o sea aquí me permitiera ser como tipo este como les digo como bloques de magia digamos que estos cuatro para enfrentamiento poner en otro lado estos cuatro para este para exploración y otros cuatro para no sé qué podría ser y que cuando yo apretara rt me permitiera hacer por ejemplo la flecha a la derecha y con eso ya este me cambiará de conjunto de hechizos para no tener que estar equipando y desequipando equipando y desequipando no sé me gustaría porque por ejemplo aquí estoy explorando me serviría más tener este lumus reparo y uno que otro de los demás pero principalmente el humus y reparo porque estoy explorando no sé hay cositas que sí espero que les repito si es que llega a ver secuela del juego las simplemente les repito eso ya del romance y otras cosas no 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 los espero porque les repito entiendo qué un juego como hogwarts legacy que está más dirigido al público en general no tenga opciones de romance o sea entiendo que no es un persona 5 un un este un cómo se llama un cyberpunk un de witcher entiendo completamente que no es ese tipo de juegos pero no sé me gustaría que hubiera una opción de romance repito no no que tenga escenas tipo de sexo como este de witcher pero si este que hubiera opciones de romance creo que esa es la cabaña de hagrid no estoy 100% seguro pero creo que esta es la de hagrid es que si pudiera venderlos me me llenaría de barro para unos lentes que no me van a servir debería investigar no parece que no es la la cabaña de hagrid es que según las películas había como unos pilares de piedra este en un en un lugar y después ahí estaba ya la parece un lugarcito bastante agradable a ver qué quieres hola nati cómo estás estoy bien gracias estuve ahí vi lo que sucedió con rucud y harlow en las tres escobas estaba preocupada por ti por ahora estoy bien si no te importa que pregunte por qué te estaban buscando no conozco a rucud ni a harlow tal vez me confundieron con otra estudiante me parece raro que ambos persigan tanto a alguien que estudia en howards cualquiera que sea la razón sin duda estabas en peligro por lo pronto lo seguro es que rucud y harlow representan una amenaza para nosotros para todos por eso quería hablar contigo todos hablan sobre cómo defendiste hogsmeet durante ese ataque de trolls y nunca olvidaré que di a sirona hacerles frente a rucud y harlow en las tres escobas ustedes dos me inspiraron a tomar una decisión qué clase de decisión los hombres como rucud y harlow son la razón por la que mi madre y yo abandonamos matabelelandia no voy a quedarme de brazos cruzados mientras destruyen mi nuevo hogar ok bien rucud y harlow son peligrosos y debe saber que rucud trabaja con ranrock me enteré de que los vieron juntos en hogsmeet con más razón hay que detenerlos se dice que teófilos harlow se encarga de las operaciones diarias de rucud acabar con él paralizaría todas las actividades de rucud es posible pero no debería la oficial singer encargarse de dejarlo hablé con ella fue amable pero es comprensible que no quiera compartir detalles con alumnos oí a alguien del grupo de rucud hablar sobre una operación ilegal a gran escala que harlow está planeando pensé que podríamos investigar un poco y tratar de reunir la evidencia que necesita la oficial singer está bien pero como voy a mirar y escuchar para descubrir qué es lo que trabajarlo hablaré contigo cuando sepa más mientras tanto recuerda que estoy aquí si me necesitas gracias a ti entonces saqué bien aquí nada más hablar contigo mantente alerta la guía de campo que útil rebelión qué está pasando aquí neta esa fue tu super misión venir a hablar contigo me pregunto quién vive aquí necesito al ojo muere pero mami archi no tengo tiempo para discutir te he dicho que no te alejes de casa especialmente cuando estoy adentro con tu hermanita pero deberías verlos mami estos caballos son hermosos tienen alas rebelión es suficiente estoy demasiado cansada para historias quédate donde pueda verte por qué no dibujas otra cosa para mí si muy bien mami ya sabes métete a la casa de los demás no se van a molestar en lo más mínimo a ver aprovechando que aquí al lado tengo un wey que le puedo vender cosas dejen voy con el primero a ver hola señor qué vende hola soy yalal semi y esta es mi tienda de pociones te contaré lo que quieras saber del pueblo sabes si hay algún rumor por el pueblo hay una ladrona suelta de nombre katrin hagarty es una ashwinder se roba todo lo que no esté fijado a la pared la gente está cansada katrin se esconde en un campamento al sudoeste del pueblo ¿podría contarme más sobre usted? oh veamos soy el sublime elaborador de pociones de bajo hoxfield aunque alguna vez fui un mero estudiante como tú a decir verdad te haré el descuento de howards es igual al precio normal verás que mis precios son bastante bajos ¿qué tiene a la venta? solo vendo pociones y sus ingredientes yo digo que si algo no se puede arreglar con pociones es mejor dejarlo como está todos mis ingredientes provienen del área local y mis pociones se asegurarán de mantenerte saludable y a salvo primero que nada quiero vender porque vende esta madre no tendré problemas para vender esto gracias PM118 y no la quiero vender pero no es que los dos me los vendes por 100? una elección maravillosa aumenta el daño de hechizos, no, ese no me interesa de momento ahí está, mínimo ya hice espacio, nada más déjenme verificar lo que había pensado ya los vendí, entonces me siguen apareciendo, si ahí está él está igual, entonces no hay problema de que me ponga a vender las cosas que realmente no uso como por ejemplo esta capa la podría vender vale 200 y la apariencia se la puedo seguir equipando si quiero, así que no veo que me perjudique nada entonces sí ponte a vender estas madres ya tengo 2500, ya vendí todo lo que no uso, así que disculpe ¿está todo bien? no mucho, perdí mi negocio y casi mi vida será mejor que busques tus artículos en otra parte, ya no tengo nada que vender ay nunca pensé que llegaría a esto, cuídate ramrock y sus seguidores no perdonarán a nadie ¿te atacaron? ramrock no tiene paciencia para los duendes que no lo apoyan aunque yo también quisiera que los duendes fueran tratados como iguales por los magos la violencia no es la respuesta, cuando dije esto mismo me traicionaron me golpearon hasta quedar inconsciente, se llevaron mis carretas, mis pertenencias incluso lo más preciado para mí, mis pinturas ¿ya te había atacado de esta forma ramrock? llevan un tiempo provocándome y amenazándome pero siempre creyeron que la violencia era la única forma de conseguir lo que quieren las cosas se han tornado mucho más sombrías ramrock se vuelve más poderoso y sus seguidores lo saben se sienten intocables ramrock asumió que todos los duendes le seguirían pero se equivocó muchos de nosotros preferimos un acercamiento diplomático para acabar la discordia con los magos dijiste que robaron tus pinturas ¿acaso eres un pintor? así es, es mi vocación, aunque la mayoría pensaría que es una carrera rara para un duende la mayoría de mi familia trabaja con metales o en gringlots apostaría mi pincel más fino a que el grupo de ramrock no tiene apreciación por ninguna de mis obras y serán usadas como leña sin mis carretas y mi sustento, ¿quién sabe cuándo podré volver a pintar? lamento lo que te sucedió, estaré pendiente de tus carretas en caso de que las vea eso es muy amable de tu parte, pero creo que se las llevaron al campamento al sureste de aquí tras esas ruinas, es muy peligroso intentar recuperarlas aunque sí encanté mis carretas para que regresaran a mí si los perdía aunque haya pocas probabilidades, aún tengo esperanza de que algo de lo que se llevaron regrese a mí fue un placer conocerte desearía que hubiera sido bajo mejores circunstancias no, eso se ha calado después de lo que ranrock le hizo al duende de gringotts no me sorprende lo que le sucedió a arn y el morrito es que aquí atrás ah, no, está allá afuera ah, no, está allá afuera ah a ver aprovechando que estoy aquí antes de irme porque quiero hacer la misión que está ahí enfrente vamos a equiparnos lo que acabamos de recibir bueno no soy tan fan de cómo se ven ponme estos pero plateados eran estos de la capa se lo voy a dejar así un rato nomás porque me gusta cómo está con el chaleco y todo lo demás se lo voy a dejar así como está cambiamos la apariencia le ponemos a ver aquí también están los vestidos le voy a dejar tantito este vestido y de la varita diseño de mago afilado color marrón con una funda de oro a ver compa es que me conviene venderle las cosas que puedo hacer por tenerlas ahí este sin hacer nada en todo esto que no me sirve espero volver a verte alguna vez pero este me lo marca allá adentro y no voy a poder abrirlo porque necesito al ojo mora tu misión está muy lejos compa así que voy a hacer la misión que tengo aquí al ladito que creo que es esta si esta pero no se escuchan ruido de moto o sea ahí si no les puedo limitar el sonido bueno a lo mejor si podría pero no sé cómo a ver qué quieres hola puedo ayudarte ay gracias al cielo sí me llamo grace pinch smedley de los pinch smedley de back esperaba que alguien viniera pronto estaba a punto de desafiar los deseos de mi padre y nunca me lo habría perdonado verás necesito recuperar algo del fondo del lago podría ser tú quien me ayude sumergirse en el lago es toda una aventura cuéntame más magnífico es justo la respuesta que esperaba que necesitas que recupere hace años mi abuelo quien se consideraba todo un astrónomo se embarcó desde la estación de hogsmeat en lo que se supone sería un rápido crucero para ver las estrellas con mi abuela nunca volvieron lo siento mucho qué les pasó no estamos seguros solo sabemos que ninguno de ellos ni el barco en el que iban logró llegar a puerto se presume que se ahogaron mi padre estaba tan desconsolado que le prohibió a nuestra familia volver a acercarse al lago negro un preciado astrolabio familiar se desapareció con ellos esa noche si pudieras bajar y recuperarlo podría darle paz a mi padre pensabas que podría haber oído hablar de los pinches medley de bath ¿por qué habría de conocer a tu familia? eso es como preguntar si el cielo es azul o el pasto verde el apellido pinches medley es sinónimo de curiosidad intelectual somos conocidos por nuestras contribuciones a la ciencia y al arte francamente me sorprende que no hayas escuchado hablar de nosotros pero planeo descubrir todo sobre el mundo que nos rodea aquellos que todavía no conozcan mi apellido algún día lo harán ¿qué es exactamente un astrolabio? es una herramienta de navegación excepcional y antigua un modelo portátil del universo se usa principalmente para estudiar las estrellas hacer búsquedas estelares pero tiene unos mil usos un aparato fascinante tristemente imagino que está muy oxidado aunque nos encantaría recuperarlo sería como recuperar una parte de nuestros abuelos parece peligroso especialmente para hacer algo de mero valor sentimental entiendo pero siempre estaré agradecida claro, puede que encuentres mucho más que el astrolabio cualquier otra cosa que encuentres será toda tuya he analizado la última ubicación conocida del navío respecto a la topografía del lago tablas de profundidad e itinerarios de mareas supongo que debe estar por ahí como a 200 metros del muelle sería maravilloso recuperar el astrolabio de mi abuelo si tengo tiempo, lo hago ahorita principalmente voy a ir a hacer la misión la misión de acá pareciera que su astrolabio se encuentra al noroeste del muelle debería sumergirme e ir a ver deben haber venido por aquí piensa no tengo idea a quién crees que vi me he dedicado a investigar no tengo tiempo para... a Victor Rookwood no le importa un tóxico tiempo uy, hablando de Roma el señor Rookwood quisiera hablar contigo una alumna, no puedes hablar en serio cierra la boca déjala en paz desmayo la ventaja es haber venido aquí después de todo el final acción después de ese tiro a un niño sin la visión que al mismo de él madres lo maté observaré cómo se apaga la luz de tus ojos la sección de coleccionables de la guía del campo fue actualizada con un nuevo tipo de enemigo puedes aprender información valiosa sobre ellos como sus debilidades ya ciertos hechizos tal vez crees tu ego redujo jota madre te llevarás de esta luna sobre mi cadáver expulsó me mataron de volada me dieron a ver otra vez Acabó Eso nunca entendí Cómo lo hacían en las películas Observaré cómo se apaga la luz de tus ojos Espérate Aguanta, no, es que no es con ese botón Es con el de la derecha, ándale Aquí ya no me sirve de nada el humus Cámbialo a expaliarnos No, 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 no Lo convertí en gallina Nunca me habían agredido de tal manera Y tan cerca de Hogwarts A ver, aguanta Ah, yo pensé que podía abrir algunos de sus cofres Jugo de sanguijuela Ahora avíntate otra Ni se ve el efecto de brincar Lo emitimos con el libro cuando éramos alumnas de Hogwarts Es una Hufflepuff clásica, trabajadora, encansable y gran elaboradora de pociones Tiene su tienda en el callejo Nocturne Es vendedora ambulante, se entera de lo que sucede en las tierras altas antes que yo ¿Es investigadora? Nora Treadwell, a tu servicio, historiadora y arqueóloga especializada en la vida y obra de Merlin. Pensaba que Merlin y las historias de la corte del rey Arturo eran simples mitos. ¿Simples mitos? Tienes suerte de que no te haya oído Sir Cadogan. No para de hablar sobre su relación con Merlin desde su retrato en Hogwarts. Merlin fue a Hogwarts, ¿sabes? Estoy estudiando unas estructuras curiosas que dejó aquí hace siglos. ¿Accesorios? Hay docenas de esos pilares cubiertos de enredaderas. Están por toda la zona. Me ha dado por llamarlos las pruebas de Merlin. Creo que los hizo para divertirse con sus compañeros de Slytherin. Le encantaban los rompecabezas y enigmas. Ya veo por qué le interesa tanto Merlin. Me gustaría saber más sobre las pruebas. Bueno, entonces te contaré un pequeño secreto. Nadie ha podido descifrar cómo funcionan, pero creo que acabo de encontrar una pista importante. Creo que la malva dulce es fundamental para poner en marcha las pruebas. Ah, por suerte, para mí traigo malva dulce. ¿Malva dulce? Una hierba versátil. Merlin la mencionó varias veces en sus escritos. Apenas había llegado a probar mi teoría cuando me interrumpieron groseramente. Verás, cada espiral de la escritura de Merlin tiene un símbolo en el centro. Eso me puso a pensar. Y si... ¿La malva dulce debe colocarse en el centro de los símbolos? Precisamente. ¿Quieres hacer los honores? Veamos a dónde nos lleva nuestra pequeña hipótesis. A ver. Traje un baúl repleto de malva dulce conmigo. Está justo ahí, junto a mi tienda. Supongo que es este. ¿Y este baúl? Sí, toma suficiente, aunque ya tengas un poco. Tengo la malva dulce. Adorable. Ahora, observa las vides en estos pilares, así como un remolino de piedra en el piso. Cada prueba tiene estas características. Coloca la malva dulce en el remolino y veamos lo que pasa. ¡Qué raro! O sea, no sospeché por ningún momento que necesitaba usar el cerdo. Estas pruebas de Merlin no podrán conmigo. ¡Por Merlin! ¡Qué hermoso! ¡Qué día! Apenas puedo creerlo. ¡Rebelio! ¿Y mi recompensa cuál es? ¿Supongo que podemos llamarlo un éxito? Sí, sin duda. Sin embargo, ahora tengo más preguntas. ¿Cómo funciona? Debo revisar mis notas por si me perdí de algo. ¿Todas las pruebas son como esta? Hmm, no precisamente. Bueno, creo que todas tienen esas características enredaderas y una espiral en el suelo. Puedes seguir resolviéndolas a medida que te las encuentres. Creo que tengo lo que necesito para continuar mi investigación. En mi opinión, todas requieren malva dulce, que por cierto, puedes encontrar en Hogsmeade cada vez que necesites. Ahora sí me tengo que ir. Fue un gusto conocerte. Y ten cuidado aquí afuera. Ahora que tengo lo que necesitaba, volveré a la seguridad de mis notas y libros. Ok, una prueba de Merlin. Pues todavía me quedan unos minutitos. Completo desafíos y pruebas de Merlin. Ok. Todavía tengo unos cuantos minutos, así que creo que sí voy a ir a hacer la misión de esta chava. Eh, el astrolabio. Dice que me sumerge en el lago negro. Saludos, joven Slytherin. Scrooge sabe del libro que encontró para el profesor Figg. Scrooge puede ayudarle. Y usted puede ayudar a Scrooge. Vaya al patio pasando el péndulo. Si no lo conoce, es fácil de ubicar. Y no le diga a nadie lo que hará. Eh, en especial al profesor Black. A ver, según esto. No, les digo. Me encantaría que se pudieran sumergir. Pero no creo que me vaya a permitir eso el juego. O sea, ahorita no me salió como A. Presiona B para sumergirte. ¿Neta? ¿Eso va a ser todo? Sí, les digo. O sea, a lo mejor sí tenían planeado implementar el... El... El buceo. Pero pues dijeron, ¿sabes qué? Ya metimos muchas cosas. Ya eso déjalo. Por si hacemos otro juego. Y neta, espero que el juego... O sea, creo que es un éxito el juego, ¿no? Espero que gracias a eso, eso signifique que va a haber secuela. Y que ya... De las primeras cosas que se tienen que poner a hacer sí o sí. Es uno, el Quidditch. Porque en el próximo juego sí. Neta, tiene que haber Quidditch. Ya si no lo tienen, ya se la están prolongando. Pero tiene que haber Quidditch sí o sí. Y para mí tendría que haber exploración en el... En el lago negro. Para mí. Ahí está. Debería contarle a Grace que encontré el astrolabio de su familia. Y con eso terminamos, gente. El día de hoy. Y además llego... Llego, le entrego esto a esta chava. Y a ver qué pasa. Les digo, porque quiero pensar que el juego... Como está siendo un éxito en Twitch. Y... Y... Por otros lados. Que el juego está vendiendo bien. Quiero pensar. Y que... Lo más probable es que sí veamos una secuela mínimo. Para el 2020... Finales de 2025. Mediados de 2026. Espero que la inmersión no haya sido muy difícil. Hola, Grace. Seguí tus indicaciones. Y me sumergí en el lago negro. ¡Ay, qué increíble! ¿Encontraste el astrolabio? Espérame. Claro. Espero que haga feliz a tu padre. Lo hará. No puedo esperar a ver su cara. Muchas gracias por ayudarme con esto a mí. Y a mi familia. Te vendría bien estar pendiente de más sitios para bucear. Alguien de tu calibre seguro encontrará todo tipo de cosas allá abajo. Gracias de nuevo. Pues es que... Y espero que sigas buceando. Vaya que tienes facilidad para encontrar tesoros. Digo, sí me encantaría bucear. Pero güey, nada más es de... Meterte al agua y apretar X y según eso ya es bucear. O sea... La neta no me... Hay cositas que sí de plano... Siguen sin agradarme. Primero que nada vamos a... Recolectar algunas cosas. De aquí no puedo hacer nada. De acá puedo recoger este. No. Este sí. Y este sí. Vale. Vamos a ver... Vamos a ver... Acá de cosas que acabo de recolectar. Nivel 14. Nivel 15. Ah, qué más lentes. No están peor que los que traigo. Y gorro. Está mejor, pero ahorita se lo voy a quitar. No me gusta cómo se ve. A ver, quítaselo. A ver, aquí de apariencias estos guantes se ven padres, pero... Creo que son los mismos, ¿no? Es que este guante es dualistas de artes oscuras. Y este es dualistas pulcros. Me gusta... Es que la única diferencia creo que este se ve como que un poquito más brilloso. Y este se ve más opaco. Le voy a dejar esos. Eh... Con respecto a los demás... Pues creo nada más, ¿no? Ah, porque conseguí una máscara. Una apariencia. Que era de una mariposa. Ándale, esta acá. Porque esta fue la recompensa que recibí ahorita. Vale, gente. Pues le vamos a dejar aquí... Ah, y una capa legendaria. A ver. Apariencia, entonces. Pues... ¿Esta fue la que recibí? Pues creo que sí Vale, ahora sí, lo dejamos aquí, gente Ya mañana lo continuamos Déjenme ver las misiones que tengo Este de Última esperanza de Scrooge Del duende Lo más seguro es que mañana empiece Con Estas carretas De las carretas ya me voy a hacer esta misión de Scrooge Vale, gente Lo voy a dejar aquí el día de hoy Es que Me está causando mucho el tema del enfrentamiento Ahorita vieron me mataron de volada Pero pues bueno, ya iré mejorando más adelante Vale, lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el capítulo del día de hoy Y saben que si te gustó, le dame un like, compártame un video, sigan mis redes sociales Y yo los voy al día de mañana con otro capítulo más De la campaña de Hogwarts Legacy Así como bueno, gente, nos vemos Si te gustó el video No te olvides de suscribirte al canal Y si ya estás suscrito No te olvides de picarle a la campanita de notificaciones Para que te llegue una notificación Cada vez que yo suba un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.